Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. El Papa Francisco lamenta la muerte de 17 niños por un incendio en una escuela de Kenia. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. El Santo Padre envió este 7 de septiembre un telegrama de condolencias por las víctimas del grave incidente en la escuela primaria en Kenia, donde al menos 17 niños perdieron la vida en un incendio. El Papa Francisco recibió esta noticia con profunda tristeza y expresó su cercanía espiritual. A todos los que están sufriendo los efectos de esta calamidad, especialmente a los heridos y a las familias que lloran. Asimismo, encomendó las almas de los fallecidos a la amorosa misericordia de Dios Todopoderoso y ofreció sus oraciones por las autoridades civiles que siguen prestando su asistencia. Por último, el Santo Padre invocó las bendiciones del Señor de fortaleza, paz y consuelo. Al menos 17 jóvenes han muerto y 14 han resultado heridos por un incendio que tuvo lugar en la medianoche del viernes 6 de septiembre en el internado de la academia. Cuando la mayoría de los jóvenes dormían, el portavoz del Servicio Nacional de Policía informó que se están investigando las causas del fuego y tomando medidas necesarias. Hermanos y hermanas, yo te invito a compartir esta noticia y especialmente ofrezcamos un Padre Nuestro y tres Ave María por estos niños que han partido a la casa del Padre y también para el consuelo de sus padres. Dios los bendiga.